Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Shino Blade Chronic Lestes Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos Y estábamos aquí en medio del bosque, habíamos conseguido algunas cosillas Algún cofre por ahí escondido, un montón de bichos por ahí Así que vamos a ponernos con alguno, ¿no? Venga, hombre, vente para acá Empezamos bien ahí Dándole cañita a los manicúricos estos Que de momento, pues, no son muy rivales, ¿no? Venga, seguimos Hay un montonazo de cosas, ahí veis Hay un punto de extracción Punto de recolección Bueno, y todavía no ha llegado el momento que puedan salirme Blades Y pueda elegir, pues, diferentes posibilidades Así que de momento, pues nada, vamos aquí con Pira a tope Y ya está, ¿qué más podemos pedir? Todavía no entiendo muy bien cómo funciona el tema de los ataques Y bueno, y ahora que estoy, que me viene a la cabeza Pues nada, quería pediros disculpas Porque, pues, los dos últimos vídeos salieron sin audio Y entonces, pues bueno, pues Fue un chaje bastante grande Fue el programa de la capturadora que me trolleó, pues, mucho, mucho La verdad que sí Pero bueno, creo que ya lo he arreglado Espero no estar hablándole al ordenador Prácticamente Venga, ahí matando bichos Ya le pegamos fortotes, ¿eh? Vamos para allá Vale, me meto por aquí Porque me imagino que habrá Efectivamente, aquí hay un pedazo de cofre Que nos ataca Oye, vente para acá Arañitas Aragna Esmeralda Caral, nos atacan las dos, ¿eh? Pasa nada Le vamos a dar Todo lo que se merece Y más Vale, perfecto Un tesorete Que nos llevamos Bueno, un montón de monedas, básicamente Bueno, lo que me vuelve un poco loco Tengo que decir Pero bueno, esto me pasa con muchos juegos Tiene el giro de la cámara muy rápido Me marea un poquito Pero bueno Nada que no nos acostumbremos Venga, nos vamos para arriba Tiene toda la pinta de que es por aquí Por encima del árbol este Pues para arriba Oh, qué bonito Jeje Venga, subimos He estado viendo unos cuantos vídeos Ahí para hipearme A tope Ya que no podía jugar Pues el ratillo que tenía Estaba mirando vídeos Y bueno La gente se ha viciado muchísimo A sacar blades Desde los cristales primordiales Que parece ser que te los van dando Pues no sé exactamente cómo Pero me imagino que los vas consiguiendo Has encontrado un cofre del tesoro Pero quizá te hayas dado cuenta ya De que este tiene algo distinto A los habituales Pues no Jeje No me he dado cuenta En concreto Ese icono que aparece encima Indica que debes echar mano De las competencias de tus blades Para abrirlo Vale, esto ya no lo explico En el caso de que no puedas No desesperes Asegúrate de que tus blades Progresen Y adquieran competencias De la finigrama Y algún día Lo abrirás Sin ningún tipo de dificultades Vale, pues ahora lo miramos Un momentito Que quiero bajar aquí A ver si hay alguna cosita Por aquí escondida No Pues vale Pues nos vamos No hay nada Pues nos vamos A ver Podemos abrirlo Vale Necesitamos concentración 0-0 Digo 0-0 Tenemos 0-1 Necesitamos 0-1 Tenemos 0-0 Vale Y esto ¿Cómo se mira? Pues no tengo ni idea Vamos a echar un vistazo Aquí Piribibir Piribir Personajes Estar aquí Digo yo Pira Modifica las armas del blade Con chips primordiales De eso Creo que no tenemos nada Chip del colmillo Ah, tengo dos chips ¿Qué me dices? ¿Y quién era El chip del colmillo este? Ah, se convertiría En la espada del zorro Sin efectos particulares Bajaría el índice de bloqueo Y subiría El ataque Y el crítico Oye, pues mira Lo vamos a equipar No me había yo dado cuenta De que teníamos eso Eh, tenemos otro por ahí El otro blade Un momentito Arrive, no Aquí Anillos salvajes Es lo mismo Así que también se lo vamos a equipar ¿Por qué no? Vale Eh Bueno, los menús todavía no los tengo muy claros Por cierto que A ver, drummers no Queremos aquí A Pira Vamos a ver el afiligrama de Pira Uh Has completado un logro Obtienes cero Obtienes cero mejoras Un poder Ah, obtienes o mejoras Vale Estoy tonto, he perdido Vale ¿Y qué poder era concretamente este? Pues vamos a verlo Llamarada purificadora Muy bien Vale No podemos desbloquear nada Que me estás contando Parece ser que no Vamos a ver si podemos abrir ahora el cofre Yo creo que no Podemos abrir el cofre A ver Un momento Me acerco de nuevo Concentración No tenemos Nada No sé cómo se sube Pues que Ya lo veremos Cómo se hace Espero que en algún momento No lo explique Igual lo han puesto ahí Adrede Para mirarnos un pelín La morana Vale Estamos arriba Vamos a ver el mapa Madre mía Qué locurón Vale Un montón de bichejos Por ahí sueltos Veo Pues nada Nos vamos a ir enfrentando Tan cual Conforme nos vayamos viendo Pues les metemos a tope Así vamos ganando experiencia Un poquito a poco Y no se hace tan traumático Lo que pasa es que no nos dan Muy gran cosa No veo más cofres Ni nada Pero si veo un punto aquí De extracción De recolección ¿Qué le pasa al gato? Que se ha vuelto loco Dromarch Hijo Se ha hecho de noche Venga No son rivales Estos enemigos No son rivales Vale Vale Por ahí hay otro Pero como que pasamos bastante de él ¿Qué pasa aquí? Árbol caído Dos uñas del fuego Vale Pira De eso sabe un montón Muy bien Perfecto Venga De ese fondo Aquí Al tajo Uno detrás de otro Van a ir cayendo Aunque por lo que he visto Se complica bastante la cosa Y no sé si voy a ser capaz De jugar Como Dios manda Espero que sí Porque el juego Como digo Me llama muchísimo Adelio Y es que Todo lo que he visto Por el momento Me encanta Venga Otro punto De recolección ¿Qué nos han dado? Una piedra Boscosa Cosa rara Que hay por aquí Qué bonito Por Dios Es que Con cuatro texturas Hay que ver La gente De De Monolith Software Hace juegazos Sí Porque alguno me dirá Ay pues mira Que la PS4 La Xbox One Tienen unos gráficos Que te mueres De chachis Y guays Y súper realistas Y qué A veces no todo Son los gráficos Literalmente A veces Cuatro polígonos Bien puestos Son más bonitos Que los gráficos Hiper realistas De algunas consolas Vale Algo ha ocurrido Le vamos aquí Hace un poquito Cara de flipados Así que Digo yo Que volará Lo que han visto Pues sí Provincia de Gormod Vaya chulada Estamos en los lomos Del Titán Qué bonito Tengo que ser sincero Y tengo que decir Que se han pasado Un poco Con las Personalidades De Pira Y algún que otro Blade Que he visto por ahí Se han tirado Un poco de la moto La verdad Pero quitado de eso El juego Me parece Precioso Y no quiero ni Imaginarme Qué les habría salido Si hubieran tenido Una consola El doble de potente Bueno Tremendo Venga Vámonos Que nos vamos Vale Actualizando el sistema Estamos mirando Hacia allá A ver Que he hecho un vistazo Porque es que No sé Dónde estoy Vale Hemos pasado Del pichejo ese Bastante Y nos vamos Por aquí Bien Es hora de prender La marcha Hacia Tóricos De ahora en adelante La confianza Entre Blade Y piloto Será un factor A tener muy en cuenta Sin ir más lejos Es imprescindible Para desbloquear niveles De la finigrama Del Blade Así que si planeas Exprimir al máximo Su talento Deberás ganarte Su confianza Primero Al completar una misión Aumenta la confianza Entre el piloto Y el Blade Que esté usando En ese momento La confianza También sube Al alcanzar El máximo grado De afinidad Durante un combate Cuando esto ocurra La línea de afinidad Te emitirá un brillo dorado Esto ya no lo has dicho De momento De momento Céntate en llegar A Torigoz Vale Perfecto Voy a decir ¿Se puede bajar por aquí? No No se puede No Vale Aguas calmas Este es el lugar Vale Punto de Reconocción De uno dirá Pues esto es un poco Truñaco ¿No? Tener que coger las cosas Pero Seguro que luego Le damos utilidad Y va a valer para algo Oh mira Estamos Como estamos En la panza Del Bueno En los lomos Mejor dicho Diría yo Del titán Mira como se mueve Ahí la cabezota Con un cuerno Que bonito Por dios Bueno pues Esto está Zona abierta Así que hay que Investigar Claro que si A ver que cosas Encontrarme Veo allí Una especie De Bicho Enorme Cuidado Que Por lo que he visto En algún vídeo Se nos puede colar Algún bicho De Un nivel Súper Extra Grande Y nos la puede liar Pardísima Por ejemplo Estos son nivel 10 Nivel 11 Y nosotros Somos Nivel 8 Cuidadito Vamos a intentar Atraer uno A ver si podemos Poner Venga Dale Vale De momento Parece que podemos De momento Tienes Bueno pues Muy bien Nos hemos enfrentado Quince ya es como demasiado Vamos a intentar ir por el lado Ya verás tú que me voy a meter en un lío seguro Me vengo por aquí porque he visto un punto de recolección Mira, Drawmarch ha aprendido botánica Hombre, pues Drawmarch Está muy bien que aprendas cosas A ver, viene uno por aquí Todo loco ¿Qué pasa contigo, hombre? Ven aquí ¿Por qué no? Oye, pues no es tan mal Nos estamos cargando gente de nivel 10 A ver, vamos a echar un vistacito más por aquí Cuidado porque A lo que nos descuidamos nos podemos caer En algún sitio bastante feo, ¿eh? Uh, un sitio de buceo Vale, espérate que ahora viene cuando yo La pifio Venga, tengo un tirito normal, voy a probar Uh, pues me pego una leche Y me caigo Esto es porque tiene los botones cambiados El Gamepad Pero bueno, lo iremos mejorando si se puede Uh, hemos sacado un bicho también Venga, pues le damos Eh, el rabo Dromarch Que no me voy a dejar ver nada Estás ahí con el rabo 10 Vale, hemos recogido algo que he visto morado Eh, morado supongo que es bueno Vamos a intentar hacer una nueva inmersión Ahí, a ver si ahora no fallamos Y lo hacemos bien 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 Bueno, hemos fallado la primera Pero por lo menos nos hemos tirado bien Muy bien, ¿qué sacamos ahí? Uh, bichos y cosas Vamos a hacer todas estas cosas No quiero que se pierdan Y vamos a darles aquí amor a todos Cuidado, eh Uh, me está pegando fuerte, eh Yo no sé qué nivel son Es un nivel 4, pero Me está pegando muy fuerte Claro, es que son 3 Aquí vamos un poco locos Qué bien cuando la pociente cae encima de la cabeza Súper útil Vamos Vamos a hacer nivel 4, pero Oye, aguantan lo suyo, eh A ver si Eso es Si las pociones no se van Corro suave Hemos conseguido Vale, vamos a intentar pasar por el medio En plan loco ¡Hasta luego! Vale, vamos a seguir explorando un poquito Mira, se puede pasar por debajo de donde hemos salido Igual hay algo escondido por aquí Pues no Solo mandicunos de estos de nivel 6 ¡Guau! Esto es enorme Dios mío ¿Cómo voy a saber yo ¿Hacia dónde tengo que ir? Bueno, porque tengo la brújula arriba Pero es que estoy un poco tonto ¡Guala! ¡Guala, guala! ¡Ay, madre mía! ¡Nivel 26! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! No me di cuenta ¡Oh, oh! Bueno, pues la primera muerte, eh Inauguramos al marcador Vale, menos mal que no me penalizan Por muerte Eso me pasa por escuadrillador Y querer ir a ver Lo que hay por ahí Bueno, imagino que todos los objetos y demás Que hemos conseguido Pues eso no lo perdemos Pero nos han dado fuerte, eh De una leche nos han matado Pero claro, es que no lo he visto venir Iba volando El tipo Vale, perfecto Dios, mira el bicho ese como vuela Por ahí, arriba Y aquellos tan grandotes ¡Ay, Dios! Veo puntos de extracción Pero como que me da mucho miedo Acercarme Mira, aquí hay uno ¡Come on, come on! ¡Madre mía! ¡Qué locura! Tres puntitos Esto no va a estar muy bien Muy bien Venga, ven y caja Ven para acá Este es duro, eh Es un nivel más que nosotros Pero hay que ver Lo que me está dando Voy a coger la porción Y se ha ido justo En el momento ¡Adecuado! ¡Venga! Explosión de niebla ¿Me ha matado? Vale Está... Disculpadme A ver ¿Qué ha pasado aquí? Pues os lo explico Muy fácil Que estaba mirando Los marcadores Como encadenar los combos Y... Y no me he fijado en la vida Y entonces pues Me ha matado Pero como puede ser Que un nivel Solo un nivel Más alto que yo Me ha matado Vale, es que hay mucha Información en pantalla Y ahí me he despistado Lo sé Venga, pues a base de morir Vamos a aprender, eh Marcador Dos A cero, vamos Bueno, a cero no Realmente, pero La otra se ha caído abajo Aquí Uy, qué susto Me ha dado el... Uy, mira como Correntos por ahí Este de nivel 8 No Que no se ha dado Para el pelo Madre mía Pero como puede ser Dromarch Aprende botánica Nivel 1 Esto ya lo habías aprendido Dromarch Nivel 18 Hasta luego Hasta luego Que se ha puesto A batallar Con un nivel 18 El tío loco este Corre No ¿Por qué? Nada Vamos a seguir la brújula Porque estoy viendo Que me están poniendo morao Eso que he visto Por ahí pasar uno De nivel 2 Que podía tranquilamente Haber luchado con él Pero me ha detectado Al de nivel 18 Y me ha puesto Mirando pa' cuenca Vale, pues Imagino que sí Que perderás Algo de progreso Porque si os habéis fijado Lo de botánica Ha salido otra vez Creo, eh Vamos, igual me equivoco Pero Tiene toda la pinta ¿Cuál es el de nivel 18? El pajarraco Ese que va volando por ahí Seguro Vamos Seguro, seguro No te caigas Abajo A ver Vamos allá Vamos a pasar por en medio Y nos vamos Uh, nivel 9 Pasamos un poquito De los monstruos Porque estoy viendo yo Que no En el mundo de Alres Existen todo tipo de bestias Y criaturas fantásticas Algunas de lo más misterioso En ocasiones Al fijar tu objetivo En un enemigo Verás que su icono Es diferente al de otros A estos enemigos Se les llama Monstruos únicos Como su nombre indica Son bastante especiales Comprobarás Que resultan mucho Más duros de roer Que los rivales normales Hasta los mejores pilotos De Alres Tienen problemas Para lidiar con ellos Así que derrotar a uno Puede granjearte Fasmo y reconocimiento Por todas partes Pero ten en cuenta Que el desafío No será precisamente fácil Tendrás que prepararte A conciencia Para el enfrentamiento Si quieres sobrevivir Está volando por encima de mí Mira la sombra Mira Ya verás tú Ya verás tú Ya verás tú Que me la va a volver a liar El tío Problema es que yo veo Pasar un bicho Y me pongo a luchar con él ¿Veis? Botánica nivel 1 Ha vuelto a salir Yo creo que algún progreso Si que pierdes Cuando te matan No penalización Pero sí que lo que habías avanzado Yo creo que Lo pierdes Si no han guardado A ver Nivel 9 ¿Qué icono tiene diferente? No No tiene icono diferente Por lo menos no este ¿Nos liamos a leches con él? Venga Vamos a liarnos a leches con él Bichaco Ven aquí Brúfola Goriana Que tienes un nivel Más que yo Venga Si quedamos por detrás Aunque suene feo eso Pero culete Quiero decir Cuidado ahora Cuidado ahora con la vida Así que hay que tenerla más controlada No nos pase lo mismo de antes Vamos a coger esto Y voy a ayudarte enseguida No te preocupes Venga Ahí Vale Estelete Popa de vapor Uh Me ha quitado ahí un montón Uh Que se han venido Se han venido los colegas Oye 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 Pero vosotros ¿De qué vais? 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 Vale Esto empieza a ser más interesante Jejeje Bueno Que de cosas Han caído por ahí Hemos metido una toña Ahí Con Kaira O con Pira Que de cosas Que más Que más Bueno Que locura Bromarch Botánica nivel 1 No sale igual lo mismo Igual no perdemos Supongo que en algún momento saldrá Bromarch nivel 2 Bueno pues el cacho bestia ese Lo hemos podido matar A ver No sé Un momento Disculpadme Porque no sé En qué punto está el mapa Vamos a guardar Uno dirá Pues ¿Qué miedo tienes? Pues sí Jejeje Así te lo digo Pero no Quería ver Dónde está exactamente El mapa Joder No lo veo Ahí no Evidentemente Aquí tampoco Vale Yo es que sigo Vale Este parece normal Pues venga Vamos a darle Al bichaco Este Oiga Y por afa Silvestri Venga usted para acá Que le queremos Dar amor Pero hemos subido Nivel 9 Por lo menos Algo es algo Esta es un poco Maldura Agua envenenada Le hemos tirado Vale Deberíamos De coger Yo creo Que alguna Poción ¿Por qué se caen Todas las pociones Hacia aquel lado Mía Coge alguna Pero es un poquito Más duro Si que De lo que parece Agua Otra vez Venga hay un mega ataque Ahí va Muy bien Le hemos metido Fuertote Ha costado lo suyo Tampoco me ha dado Tantas cosas Como para Ponerte ahí A matar Jirafas de estas A ver este punto Podemos subir Ahí va A ver Aupa Sube Ahí Come on Come on Piedra moscosa No se que mas Vamos a salir de aqui Y vamonos hacia donde esta la misión Porque estoy viendo Que me paro Por todos los sitios Es que es tan grande esto Es tan grande Yo creo que Para los próximos videos Lo que voy a hacer Es que voy a farmear yo un poquito Mirando y buscando cositas Por aqui en medio Por estas llanuras Tan grandes Y lo que es la historia Y misiones Pues mas o menos Las iremos haciendo En camera Buah Es que hay muchos sitios Para buscar Veo un punto En el mapa No se que significara eso Podemos ir a verlo Vamos a verlo Vale De momento Otro fondo Un cofre Aqui escondido Tesoro Toma Y lo podemos abrir Ole 1400 monedas Soy rico Y esto Por aqui no se puede subir Digo yo Me acabo de caer Al vacio Bueno No había visto No había visto Esa parte Bueno pues ese cofre Hay que cogerlo Si o si Porque son Muchas moneditas Lo que había ahí dentro Y eso Uno no lo deja perder Pero lo que no es Es como Me he caído Como lo he arreglado Para caerme Claro pues es que La cámara no estaba Muy en su sitio Pero bueno Venga Troncos de madera Donde he visto yo El cofre este antes Aquí detras No Ha sido Ah vale Pues no No lo he perdido Pensaba que si lo había perdido Pues nada No voy a volver a bajar por ahí Porque me voy a caer Así que Me voy para otro lado Venga Venga Vámonos hacia donde está La misión Vamos acercándonos Porque si no Nos vamos a pasar La media hora Por aquí dando vueltas Básicamente Pero por otra parte Es lógico Es que hay tanto Por explorar A ver Cuidado Esto está alto Un poco Vale Me he quitado 200 puntos Por caerme Madre mía Que locura Esto es lo que parece La ciudad Hay algún bichete Por ahí Y suelto Raro Vale Vamos a dar la vuelta Porque me da la sensación De que se entra por aquí Sí Qué chulada Vale Pues Estamos en Tóligo Donde teníamos que haber ido Los titanes de Alrest Están rodeados Por el mar de nubes Como bien dice Regla Las mareas pueden afectar Su transitabilidad Por ejemplo Que la marea suba o baje Cerrará el paso A lugares que antes Podías visitar O bien te permitirá Llegar a sitios Previamente inaccesibles Recuérdalo Cuando quieras conocer El estado de las mareas Del mar de nubes Consulta el indicador De la información meteorológica Fíjate en el icono Que ha aparecido En la esquina superior derecha Si el nivel del mar de nubes Supera la línea central La marea es alta Si está por debajo De la línea En cambio Quiere decir Que la marea es baja Vale Está por arriba Está en marea alta Bastante fácil de entender De momento Estamos en Tóligo Y bueno Todavía no hemos hecho Ninguna misión Yo espero que Algo nos manden por aquí Y nos entretengan un poquito Así que Esto es Tauragoth No ha cambiado La meta ¿Nía? No es nada Ok, entonces Te mostraré A un fin Y luego Estoy fuera Víjate Víjate ¿Dos fotos y... toma? ¿Le han pintado bigotes y demás? No digas que esto es pensado de ser yo. Una hermosa hermosa, por lo menos. ¿Oye, ¿visteis a ellos ahí? Eh, no. Creo que pueden haber conflado nuestras respuestas, mi hermana. ¡Qué muy horrible! ¡Se aguantó loca, loquísima! ¡Uy, va! Es un cristal primordial, eso que tenía ahí delante. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! El equipo de la carrera. El equipo de la carrera. Hace tiempo, se han reclutado a la carrera de todo el mundo. El púl de potenciales está en la caja. Deberían que se han salido de candidatos en el militar. ¿Qué significa potenciales? No sé si me sigo. Veis por ti mismo. No te lo hagas. No lo hagas, hermano. Es demasiado peligroso. ¿Qué vamos a hacer si algo te ocurre? O mirar a nosotros. Por favor. Sé que es peligroso. Pero... Si puedo ser un dirigente. ¡Suscríbete! ¿Dónde va este chulo? ¡Bien! ¡Vamos, Blade Boyo! ¡Déjame lo que tienes! ¡Vamos, Blade Boyo! Sí, es lo que está en el camino. De acuerdo. ¡Ahhh! ¡Nos marias, no gritos! ¡Qué a diario! Oh, ¿qué ha pasado? Todo ese sangre. No podía lidar con el poder de los cristales. Eso es lo que pasa cuando alguien no cualificado toca un cristal de los cristales. Realmente lamentable. Espera, necesitas una cualificación para ser un driver. Quizás aptitud sería mejor. Aptitud. No, ¿no hay nadie aquí preparado para probar su fuerza para la gloria del imperio? ¿Qué tal tú? ¿Qué te dirás? ¡Streme hacia atrás, con un corazón grande! No, no te preocupes. Tu gran amigo va a ser un driver. Y luego se va a ser para la vida. No, no te preocupes. Bueno, pues este sí que lo ha aguantado, ¿no? Parece. Sí, 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 sí. ¡No lo ha aguantado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No lo ha aguantado! ¡Sí, sí! La cristales de Venus se centina en una arma. Es es decir, cómo las leyes se crezcan, Rix. ¿Qué? Pero cuando me contacto Pyra. Ella es especial. Pyra es la aegis, ¿verdad? Entonces las reglas usuales no se han dejas. Todo ese negocio de compartir su vida, no es exactamente normal. Espera, ¿qué significa el Aegis? Jyn y Malos, ellos también llamaron a ella. No sé, todo lo que sé es que es un tipo de blanco legendario. ¿Por qué no te preguntes a ti mismo? Vamos. No hay problema en estar en la ceremonia de la ceremonia y todo ese maldito. Bueno, ¿cuándo podremos nosotros abrir algún cristal de estos? Ya está Centórigo, la urbe más grande de Gormoz. Es un buen momento para hablar sobre el desarrollo de las poblaciones. Cada población de Alres tiene una calificación que indica su grado de desarrollo. Dicha calificación puede mejorarse obteniendo puntos de desarrollo. A medida que el grado de desarrollo de una ciudad avanza, los precios de sus tiendas bajan. Algunas incluso pliarán su catálogo y ofrecerán auténticas rarezas. Para conseguir puntos de desarrollo, ayudan a los lugareños completando misiones. También puedes obtenerlos hablando con la gente. Más fácil y posible, ¿verdad? Para comprobar el grado de desarrollo de una ciudad, ve de compras a una de sus tiendas o bien selecciona la opción Viaje rápido en el menú principal. Todo ciudadano ejemplar de Alres debería contribuir, en la medida de lo posible, al grado de desarrollo de sus ciudades. Aplícate el cuento. Vale, ¿qué pasa? ¿Tenemos que hablar aquí con todo Dios? Venga, vamos a hablar con este que tiene una estrellita. A ver, Moti, cuéntame cosas. Vale, nos vale así. Con hablar con Moti ya está. Vale, no, otra vez esto, por favor. Esto ya lo hemos leído. Vale, hay un montón de puntitos por todos los lados. A ver, a ver dónde podemos hablar con la gente. Y, ¿cómo puedo volverlo del desarrollo? Pues ni idea. A ver, ¿me dejáis pasar? No me dejáis pasar, salte. Vale, aquí podemos comprar cosas. Vale, hay comida y ahí veo que tiene duración 20 minutos. Eso está bien. Tenemos un montón de pasta. Vamos a comprar algo de esto. ¿Qué tal 5? Vale, me las llevo. Ya, ya las he comprado, ¿no? Sí. Vale. ¿Vender? Pues no creo que vaya a vender nada por el momento. Al menos todavía. Aguante, madre mía. Venga. Pues nada, seguimos por aquí. Hablando con el personal. Nos descubrirán si seguimos por aquí. Mejor buscar otro camino. Uy, que me he caído encima de la cabeza de... A ver, ¿qué le pasa a Sigal este? Vale, sí, Galo. Pero muchas gracias por decirme lo que ya sabía. Bueno. Vamos a ver. Chips primordiales. Este es el lugar indicado. Vale, ¿para qué sirven estos chips? Ah, sirven para... Vale, vale, vale. Sirven para... Para los blades. Sin efectos. Este sube el ataque automático. Pero bueno, yo estas cosas creo que prefiero no comprarlas y obtenerlas de los monstruos. Sería lo mejor. A ver. A ver, ¿qué tiene esta mujer? No soy yo muy de comprar las tiendas, ¿eh? Ya os lo digo. Simplemente he hecho un vistazo para saber de qué va esto. Ha sido ya de compras. Cuando llegas a una nueva ciudad, siempre es recomendable pasarse por las tiendas para ver qué ofrece cada una. Es muy probable que encuentres artículos de los que ni siquiera habías oído hablar antes. Si quieres comparar, usa la opción de Viaje Rápido para desplazarte a Argentum, por ejemplo. Y ver cómo están allí los precios. Pues no. Cabeza abrazadora. Vale. Como digo, estamos escuadriñando núcleos. Lili. Lili, ¿tú vende núcleos? Pues no. Parece ser que no tiene abierto ahora mismo. A ver. Empeños. Rescates. A ver, ¿qué pasa contigo? Vale. Esto sí que me interesa. Cilindro normal, cilindro de plata. Vamos a comprar unos cilindros normales. Como cinco. Y los guardamos. Y de plata no. De plata que no nos caiga por algún lado, seguramente. Empeños. Este o este no vamos a hablar. Dale, iría. Perinarte. Vale. Bueno, pues si hay un montón de gente para hablar, evidentemente no lo vamos a hacer con todos, porque si no, esto puede ser una auténtica locura. Calle obrera. Obrera no, obera. Todo eso de que al tocar un cristal primordial se queda un blade. A ver, perdón. Obrera no. Obrera no. Es increíble cuando piensas. Nosotros blades comenzamos formales. Encontrados al mundo solo por nuestro core cristal. Solo el toque de un potencial nos puede imbure con forma y ser. Y es por esas formas que llegamos a ser gnomes. Así que veis, mi chico, en algunas maneras es solo el toque de un driver que permite los blades existir en todo. Wow. ¿Por qué se hace así? Ahora, eso es algo que nadie sabe. Es solo como siempre ha sido. Los blades vienen de todas formas y tamaños. Algunos sonido humano, algunos no. Algunos dicen que el tamaño depende del tipo de persona que el driver es. La resonancia entre el blade y el driver es una cosa misteriosa. Paira, ella estaba llorando cuando conocí a ella. ¿Era fue llevada a alguien por una vez? Como una blade normal? ¿Qué es el aegis? ¿En serio? ¡Halte! ¡Nos no se mueve! Oh, mi amor. Parece que... ...un imperio de tropas. ¡Bien! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Ese fugitivo en tu compañía es un enemigo del Estado! ¡Un miembro de Torna! ¿Nia? ¿Un miembro de Torna? El cartel, el cartel no, ¿eh? ¡Se va a cabrear! ¡Guau! ¡Es realmente! ¡Oi! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Esto no se ve nada así! ¡Puede! ¡No tenemos tiempo para esto! ¿Quién se importa si se ve solo como ella? Bueno, pero ese gorro es difícil tomar de pelo, ¿eh? O tomar del serio. ¿O va a ser que no voy a ir contigo? Ya te lo digo ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dromach y yo voy a hacer un movimiento! ¡Vamos listos para ir! ¡No nos vamos sin ti! ¡Esto es nuestro problema, no te! ¡Estoy seguro que quiere arrastar todos nosotros! ¡Esto es mi problema también! ¡Gracias! ¡Eso es un malo en ti! ¡Gracias dice lo mismo! ¡Ok! ¡Vamos en tres! ¡Vamos en la izquierda, tú en la derecha! ¡Ok! ¡Vamos en la derecha! ¡Ok! ¡Vamos a hacer esto! ¡¿Vas a resistir?! ¡¿Seriamente?! ¡Pues claro! ¡Cuándo! ¡Vamos en la derecha! ¡Vamos en y los desplazos! ¡Pues lo vais a tener claro, macho! ¡Yo creo que lo vais a tener muy claro! ¡Vamos a hablar de cómo cancelar ataques! Si ejecutas un arte en el preciso momento en el que impacta un ataque automático, aparece un anillo de luz alrededor del personaje que controles. Dicho anillo indica que has logrado cancelar el ataque. ¿Qué beneficio os importa cancelar un ataque? Pues que para empezar, que el arte que hayas ejecutado será más poderoso de lo habitual. Además, el indicador de recargar se rellenará a mayor velocidad. Como ves, todos son ventajas. Ah, y ten en cuenta que el efecto de cancelar un ataque va más en función de la fase del ataque automático. Si cancelas en el tercer golpe, le sacarás más partido. Vale, a ver esto cómo se hace. Pues yo no lo tengo que mirar, ¿no? A ver, ¿vosotros de qué vais? Están pegando mucho, ¿eh? Están pegando mucho, ¿no? Otro muerto Voy a hacer poses por aquí Ven aquí, hermoso Cuéntame unas potis Bueno, ya no he dicho que ibas a palmar Eso estaba bastante claro Están muy fuertes, con la fuerza de dos luchadores Sus vehículos tienen derecho ¡Rex! ¡No! ¡Lo has conseguido! ¡Ah! ¡Una pared creado de fuego! ¡Tiena convocación! ¡Suscríbete! ¡Rigid! ¡Rigid! ¿Está una pared? ¿Dónde está la pared? Mi pared es así ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Vaya panda de fanto chaco! ¡Suscríbete! 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 darles todo el amor que se merece quizá ya tengas tomada la medida pero por si acaso vamos a repasar una vez más los combos de Blink vamos a ello el icono que apunta a la flecha representa una solicitud de combo de un Blade asignado al piloto que controlas, ahí abajo esto solo ocurre en dos casos y ambos requieren un especial del Blade en cuestión el primer caso es cuando puedes iniciar un combo de Blade y el segundo es cuando existe la posibilidad de alargar un combo de Blade que ya has iniciado los combos de Blade pueden tener un efecto devastador en la batalla así que no los pases por alto vamos a darle ahí al combo a tope sirope ahí tenemos podemos cambiar a Ardor pero no, un momento oh, bomba de vapor vale, le seguimos dando ahí puertote vale, le hemos combinado con con Nia mira, tira para arriba Nia cuidado que nos pelan, eh cuidado cuidado que nos pelan vale, nos la hemos cargado y ahora no tengo vida y me la pueden liar en cero coma ahora cuidado cuidado Nia sal de ahí, hombre que te va a petar le pete la poción menos mal ahí está muy bien Nia vas aprendiendo muy bien ahí yo te la voy a coger perfecto estamos a tope los dos que bien me he pasado la batalla con nota ¿qué pasó ahí? esto es un vamos a ver ¿Qué es lo que necesitas usar tus precios, cuando no puedes sacar atero de la atmósfera? Incluso las balas tienen fortalezas. Esto es una de las fortalezas. Sin el flujo de atero, las balas son bastante usadas. ¡Nia! ¡Droma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No voy a hacer eso. No puedo simplemente dejarlo aquí. ¡Tienes tu propia misión! ¡Suscríbete! Sí, pero... ¡No perdón! ¡Vamos! Rex, debemos retirar por ahora. Es nuestra única oportunidad. Pero... ¡No quieres! ¡Uy, la tía loca esta! ¡La Brigitte esta! ¡La que nos está liando! ¡No! 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 ¡Aquipón! 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 ¡No hay tiempo para explicar! ¡Se ha cabreado! ¡Pelopunky este! ¡Gracias! ¡Has salvado! ¡Pero tengo que preguntar! ¿Por qué? ¡No razón! ¡No razón! ¡Aquipón! ¡No es verdad! La verdad es que Tora no es como esos grandes soldados. Estaba pensando en probar un nuevo boombiter en grandes soldados. ¡Aquipón! 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 Finalmente, vamos a dejar el vídeo aquí. Y ya sabéis que podéis apoyar la serie y el canal con vuestros Like, comentarios o suscribiendos y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Hasta luego! ¡Gracias!